Masiva protesta contra el racismo en Washington. Miles de manifestantes inundaron el viernes el National Mall de la capital estadounidense en conmemoración del histórico discurso Tengo un sueño de 1963 de Martin Luther King, líder de la lucha por los derechos civiles. Nuestros derechos electorales están bajo ataque. Debemos defender vigorosamente nuestro derecho a votar por qué esos derechos se pagaron con sangre por aquellos linchados por tratar de ejercer sus derechos constitucionales. Fueron pagados con la sangre de trabajadores de derechos civiles. La protesta estaba programada desde hace meses, pero se vio vigorizada por un nuevo caso de violencia policial contra un afroestadounidense. El domingo pasado, Jacob Blake recibió varios tiros por la espalda, que probablemente lo dejen paralítico, cuando la policía intentó arrestarlo en la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin. La gente negra ha tenido suficiente. Estamos cansados de quedarnos sentados. Esta es una reacción pacífica a la frustración acumulada de cientos de años. La manifestación fue llamada «Quítanos la rodilla de encima», en referencia a George Floyd, un estadounidense negro que murió en mayo asfixiado por un oficial blanco en Minneapolis, lo que provocó las mayores protestas contra el racismo que se hayan visto en décadas en Estados Unidos. ¡Qué es lo que hace que no tenemos por la espalda! ¡Lacos playen! ¡Bien a Dallas! Gracias.